Para mí el mar significa todo. Es donde me he criado y a lo que me dedico, que es a la pesca. Es un medio natural donde no sólo estamos para buscar la comida, sino también para protegerlo un poco y cuidarlo. Es nuestro medio de trabajo y evidentemente si no se cuida pues no se tiene. Las aves somos parte de la vida y del mar como nosotros. La gaviota que percibe aquí durante todo el año y la pardela, pero la pardela es la que nos visualiza la mayor parte de las pescas, el atún. A mí lo que me gusta es ver los amaneceres y viendo mucha pardela. Cuando llega es un aire fresco que entra. Son nuestras compañeras siempre. Allá donde ellas nos muestran el pescado allá vamos. Nuestra brújula para lo que es la pesca. Si volviesen a ser haría exactamente lo mismo que he hecho durante tantos años. Es lo que me hace feliz y ser pastor de este océano me hace feliz y por lo tanto me quedo con eso. Lo que no podemos hacer es destruir el mar por ganar mucho en 10 años y a la vuelta de 20 años ¿de qué vive? El programa marino S Overlife se centra en estudiar el problema de las capturas accidentales de aves. La principal amenaza de las aves marinas en el mar son las capturas accidentales por artes de pesca. Estas pueden producirse de diversas formas según el tipo de arte de pesca que se emplee, la especie implicada y la zona. Afecta obviamente a las especies en cuestión que les produce pues en ocasiones la muerte y esto perjudica el mantenimiento de las poblaciones pero también produce un problema a los pescadores puesto que se producen pérdida de cebos, de capturas, daños en las artes y con las consecuencias pues molestias y pérdidas económicas. Sabemos que por el tipo de pesca que se practica aquí en Canarias que son artes menores, una pesca muy artesanal, bastante selectiva, las capturas accidentales son ocasionales pero aún así queremos hacer una primera evaluación de este problema con la colaboración de los pescadores porque consideramos que tanto para hacer un diagnóstico como para la búsqueda de soluciones en caso que hubiera que adoptarlas es necesaria su colaboración y trabajar juntos por hacer una pesca más respetuosa con el medio marino. No es que tengamos bastantes capturas accidentales con lo que son con aves y tortugas, son muy mínimas. De forma accidental puedes capturar a lo mejor alguna tortuga, con las aves a lo mejor cuando estás pescando, te puede coger algún anzuelo o el curicán que lleva el barco por la popa, te está latún, pero puedes fácilmente liberarla. Aquí por ejemplo el palame que se utiliza es pequeño, se suele ya en los meses de invierno que decimos, la partela es el único ave tal y ya no está en esa época. Aves ninguna, quizás a lo mejor cuando por la luz en la noche que se chocan con uno, se chocan con el barco y tal, pero poquita cosa, es muy raro, muy muy raro. Todas ideas buenas para ayudar y si alguien le da por iluminarnos a los pescadores y si no mira esta alternativa es mejor, sigues pescando lo mismo o no va a haber problemas esta vez. Si el palangre es de profundidad y ya no le dé unos plomos, unos pesos a ese palangre para que baje pronto y el barco local es un poco más lento, pues creo que el ave no le da tiempo, si va a coger eso no le dé tiempo. Lo que sucede es que hay muchos barcos que descartan pescado y otros que, por ejemplo, utilizan distintas especies de peces o otros invertebrados marinos como cebo. Las aves intentan capturar estos cebos, se quedan enganchadas en el anzuelo, la línea de palangre se hunde y los animales mueren ahogados. Entonces esto produce una mortalidad añadida muy importante a las aves marinas y compromete la viabilidad de sus poblaciones. En el caso de Canarias parece que no hay un impacto, digamos, importante porque la flota de palangre parece ser muy reducida y hasta donde sabemos, por tanto, no se producen capturas accidentales importantes y eso que sabemos que precisamente una de las especies que sufre más estas capturas occidentales es la parte de la Cenicienta, la cual tiene grandes poblaciones de cría en el archipiélago canario. En el caso de la corriente de Canarias, el escenario es bastante más complejo, es una área muy grande, digamos, de plataforma continental africana, que va, digamos, de Marruecos hasta Senegal, donde participan diversas flotas, tanto nacionales como internacionales, entre otros también de diversos países de la Unión Europea. Y es una área, además, importantísima para las aves marinas, como, por ejemplo, pues el Alcatraz Atlántico o la Partera, por ejemplo, Mediterránea, pues ahí hay un riesgo potencial muy elevado de captura occidental y de afectación directa de todas estas poblaciones de aves marinas. Gracias. 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 Gracias.